Yo como actor Los Acosta Y con ellos El rey del baile Nelson Cancela Nelson Cancela Y por si fuera poco Hugo Ruiz ¡Hugo Ruiz! Además Andrés Villanueva Y su grupo Selva Negra Selva Negra El Cari Junior Entrada general 200 pesos Venta de boletos en Novedades Diana Madero 1017 En el centro de Veracruz Moto Evolucion González Pagues Esquina Uribe Escualo Motos Joaquín Perea 790 Colonia Astilleros Informes para reservaciones de Mesa VIP 229 562 07 20 Recuerda Nos vemos este sábado 7 de Mayo En el Campo Deportivo De la Colonia Progreso En el Puerto de Veracruz Esto será un mega bailazazo Que no te puedes perder Allá nos vemos